Soy Marendrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos El Control a unos tragos muy amargos. Sí, les hablo de un borrachito a juzgar por las imágenes del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en un evento al parecer de Vallenato. Vean ustedes mismos las imágenes. No tengo nada. ¿Tienes 10 años de impuesta perivial? Ya se nos pade. Oiga, oiga. ¡Vale! ¡Vale! Desde todos los judicianos, desde todos los jurídicos, esto no lo tendría que hacer en el comentario. Solo lo que yo quiero decirles es que ustedes son los amigos del partido. Lo primero que hay que decir es que produce mucha angustia la actitud, al parecer, de la esposa del alcalde. Es como si supiera el lío en el que se iba a meter. Con disimulo sonríe y con suavidad trata como de sacarlo de esa escena tan bochornosa. Surgen varias preguntas. ¿Ese es el comportamiento que se espera de un mandatario? Ustedes son los amigos del partido. ¡Es los amigos! ¿La ciudadanía se merece tener líderes que se pasen por encima la moral y las buenas costumbres? ¿Sí sabrá el alcalde de Bucaramanga el significado de la palabra probidad? Bueno, pero ¿y quién es Juan Carlos Cárdenas? Estuvimos revisando su hoja de vida en el CIGEP. Y antes de ser alcalde llevaba cerca de 25 años trabajando como ejecutivo en Cemex. Es ingeniero civil de profesión y logró llegar a la alcaldía de Bucaramanga con una votación histórica, más de 120 mil votos, mediante el movimiento independiente Ciudadanos Libres. Le preguntamos a su predecesor y actual precandidato presidencial, el exalcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, sobre quién es Juan Carlos Cárdenas. Y esto nos dijo. Juan Carlos Cárdenas es un borracho, alcoholizado, disfrazado de ingeniero. También disfrazado de ese ingeniero, disfrazado de atracador. Abucaramanga llegó pidiendo apoyo político, disque para representar los intereses de los bumangueses. Nos ponió a cuento a todos. Nos dijo mentira, nos simuló, nos hizo hipocresía y lo apoyamos. Todo el equipo que me ayudó en la alcaldía, que me acompañó en los cuatro años, lo apoyamos. Como la ciudadanía le había gustado, como administrábamos, con la puerta de la alcaldía abierta, con todo sobre la mesa, con siempre decir la verdad, sin escondernos, sin rechazar la gente humilde. Lo apoyamos y ya no sorpresivamente con la más alta votación de la historia de Bucaramanga. ¿Qué ha hecho Cárdenas por Bucaramanga en casi dos años? No ha sido ni siquiera capaz de terminar lo que le entregamos andando. porque el primero de enero de 2020 quedaron andando más de cuarenta y dos horas con la plata, la plata con tanta insonante en los bancos para que pagaran. Ni siquiera ha sido capaz de hacer eso. ¿Qué más ha hecho Juan Carlos? Tomar trago. Pero todos los días no ir a la alcaldía. Cerró la puerta del despacho. Se reúnen con amigos que vienen de Bogotá seguramente a planificar robos, atracos, concesiones. Eso es lo que ha hecho Juan Carlos Cárdenas. ¿Cómo va Bucaramanga? Bucaramanga está abandonada, está simplemente a la deriva. Como el alcalde no va a la alcaldía, pone ese encargado. No hay quien decida, no hay quien resuelva. Imagínense una ciudad donde no hay quien responda. Porque lo pasa en Bogotá es mirando qué planea para robarse. Esa es la verdad. Y quiero que me conteste, que diga que estoy diciendo mentiras. ¿Que le está pagando la cuota alimentaria a la ex esposa con contratos? ¿Y sabe qué hizo con la mujer? Para no pagarle la cuota de alimentos. Entonces le triplicó el sueldo. O sea que los bumangueses estamos pagando la irresponsabilidad de él de dejar la esposa sin un peso. ¿Y sabe qué hace la señora? Le puso 8 millones casi 9 de sueldo. Eso corresponde a 14 millones mensuales de costo total para la ciudadanía. ¿Y sabe qué hace ella? Prestar plata al 10% a los mismos empleados de la alcaldía. En las redes sociales le han reclamado al mandatario la bajeza de ese comportamiento. Y la alcaldía mandó a decir que el alcalde no estaba borracho. De hecho, nos contactamos con su secretaria, una señora María, que nos contactó con su jefe de prensa, que debe estar terminando de pasar el guayabo porque nunca nos respondió. En la última encuesta de Invamer Gallup en agosto de este año, la gente de Bucaramanga estaba muy pesimista. El 63% de los encuestados dijo que las cosas en la ciudad estaban empeorando. De otra parte, el alcalde va logrando el aumento de la desaprobación de su gestión por parte de la población. Y eso que salió electo por el legado de su antecesor Rodolfo Hernández, que dejó la alcaldía con una aprobación del 84% en diciembre de 2019. Pues Cárdenas arrancó con aprobación del 61% en febrero de 2020 y fue bajando hasta quedar en negativo. En la última medición, el 53% de los encuestados desaprobaba su gestión. Bueno, ¿y cómo va uno de los indicadores más delicados? La seguridad en Bucaramanga. Según el informe del Área Metropolitana Bucaramanga Cómo Vamos de 2021, entregado el pasado mes de octubre, en Bucaramanga aumentó el hurto pasando de 885 casos en 2018 a 1.064 hurtos por cada 100.000 habitantes. Lo que se traduce en un aumento de 1.193 casos de hurto de un año para otro. La percepción de inseguridad en la ciudad ha ido en aumento y es desolador que los ciudadanos tengan que soportar que en lugar de un alcalde trabajando, se la pase de fiesta en fiesta. Alcalde Juan Carlos Cárdenas, luego de una pandemia que afectó la economía, la calidad de vida y el emprendimiento de los bumangueses, ¿Tiene presentación que el alcalde de la ciudad se emborrache y además lo celebre de manera pública? ¿No es vergonzoso que los recursos públicos de una ciudad esté en manos de una persona que se presenta ebria en eventos públicos? ¿Habrá firmado o tomado decisiones de la administración pública bajo efectos del alcohol? ¿Y qué opinan las autoridades de control sobre estos hechos? Alcalde, son momentos muy complejos para las ciudades de Colombia. Las autoridades están llamadas a cumplir sus funciones con responsabilidad, transparencia y sobre todo la mente clara. Estas acciones que demuestran irresponsabilidad y ligereza son una vergüenza para la institución democrática que usted representa. Los bumangueses se merecen una administración que trabaje con ellos y sobre todo para ellos. Y que tenga la decencia de dejar de presentarse borracho a decir sandeces. Ah, y alcalde, cuida su actual pareja, esa sensatez y solidaridad hay que saberla escuchar. Se ahorraría mucho si le hiciera caso.